Previo al carrete, el término de la semana se llama Ibiza Party. Y tú eres parte de esta fiesta llena de diversión. La más variada conversación está aquí. María Jesús Matei y Sebastián Valdez. ¿Quieres pasarlo bien? ¡Súmate a Ibiza Party! Hola, linda. ¿Cómo estás? Hola, amiga. ¿Ven y tú? Por favor, dime que vayan a llegar a la hora para la Ibiza Party. Obvio, amiga. Te echo mucho de menos. Te amo. ¡Golta! Tú puedes ser parte de esta gran fiesta. Sí, la conversación ha estado espectacular. La música increíble. Y todo esto gracias a Chevrolet Coseche. ¡Epa! Chevrolet Coseche, el concesionario Chevrolet más grande del país. Ven a conocer los nuevos modelos Chevrolet en Avenida Vicuña Maquena, Avenida Aladeza y Avenida Vitacura. Chevrolet Coseche, más de 85 años de historia entregando prestigio y confianza a sus miles de clientes. Encuentra tu nuevo Chevrolet Coseche 2015 en todas las sucursales Chevrolet a lo largo del país. Vicuña Maquena, 3500, Avenida Aladeza, 1961-1965 y en Avenida Vitacura, 6937. Visita www.coseche.com Juegos, temáticas, concursos y mucho más. Bienvenidos chiquillos a esta gran fiesta. Lo pasaremos increíble aquí en... Ibiza Party. La mejor conversación, los mejores amigos y la mejor música, por supuesto, aquí en Bonita Televisión. Los invito a que participen a través de las redes sociales usando el hashtag... Ibiza Party. Así que los dejamos invitados aquí con la María Jesús a nuestro carrete en Ibiza Party. ¡Nos vemos pronto muchachos! ¡Mua! ¡Los vemos chicas! Sensualidad, belleza, junto a una entretenida conversación. Vamos a estarlo. Vamos a estarlo. Vamos a estarlo. No, no, no. Lo vamos a estar demasiado bien. La estén bien. No, no, no. Te tengo una preparación. Necesitaba muchas cosas y en serio fue... Hice dos viajes y compité la casa entera. ¿Cuándo te vieron? Mira, no, no. Mira, eso es en 25 años más. Ese es mi color favorito, así que por suerte encontré mi color favorito. Antes tenía un auto viejito, súper viejito. Y me daba miedo. Por eso andaba súper... Igual andaba rápido, pero andaba con mucha, mucha precaución. Claro. Para la universidad. Claro. Son todos jóvenes. Me pararon los carabineros y tuve que... Ya cámbiate de asiento, cámbiate de asiento. Pero igual te cacharon. Te me cachó. Obvio que te cachó. Y mi papá, como ustedes pueden ver, heredé la facilidad de palabra. Pudo convencer a lo oficial que estaba en un camino. La retónica desarrollada. Y la realmente no dejó ir. Pero le agradezco. Señor Don Richardson, gracias por dejarme. Dice que mi licencia era 17 y no manejo hasta ahora, que tengo 18. Si piensas en Chevrolet, piensa en Coseche. Experiencia automotriz. Experiencia automotriz.